Más de 176 mil alumnos del Instituto Politécnico Nacional regresaron a clases después de los tres meses que duró el conflicto del Politécnico y el periodo vacacional decembrino. Coincidieron que el regreso es muy benéfico y que están a tiempo de salvar el semestre. Este 7 de enero ya estamos de regreso a clases después de casi tres meses en paro, pero el hecho de que regresemos a clases no significa que esto ya ha terminado. Pero apenas se firmaron los acuerdos, ahora se tienen que llevar a cabo y de eso vamos a estar pendientes de todo, de cómo se firmaron, que se lleven a cabo. Así como el Congreso Nacional Politécnico que se está formando, igual que se pueda formar y que se lleve a cabo. Va a ser un poco pesado llevar prácticamente tres semestres en un año, pero pues sí estamos a tiempo de recuperar. Las actividades escolares en el casco de Santo Tomás se reanudaron incluso en los planteles donde los alumnos habían mencionado durante el conflicto que se estaría evaluando retomar el curso para salvar el semestre. Ejemplo de ello es la Escuela Superior de Economía y Administración. Perfectamente no hay ningún problema, ahorita ya los profesores están dando clases, sistema administrativo funcionando, todo bien. De esta forma, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional buscan recuperar el tiempo perdido durante el conflicto y salvar el semestre. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.